¿Qué mensaje de Dichín hay en estos momentos para los escorpios? Vamos a ver, Dichín, qué mensaje para los escorpios en estos momentos. Bueno, ya sabéis que estamos en la luna nueva, son ciclos nuevos y bueno, todos esos propósitos que queráis emprender o llevar a cabo es buen momento. Bueno, aún quedan unos días hay de luna nueva. Bueno, os ha salido sobre todo este mensaje. Estáis en un momento de, bueno, sobre todo habla de las personas que son científicas pero sobre todo de las personas que les gusta aprender. Sobre todo, todo lo que sea, bueno, aquí habla de la filosofía de la vida, del aprendizaje, de seguir sobre todo absorbiendo esa sabiduría de la vida pues quizás también para compartir con los demás. Sobre todo, habla que estáis en un momento de, en lo social, pues digamos, muy bien situados, sobre todo en vuestro entorno, en vuestras vidas. Bueno, habla sobre todo de, bueno, sobre todo muchos de vosotros o vosotras que digamos que estáis ahí en unos cargos pues también que desempeñáis muy importantes. Sobre todo que gozáis de buena salud en estos momentos. Las afirmaciones que os pueden ayudar. Cada día aprendo más de la vida y de las personas. La comunidad de la vida cada día crece más. Con mi humildad llegaré a todos los corazones. Bueno, estáis en un plan de estar estudiosos o estudiosas, seguir aprendiendo. Bueno, posiblemente puede ser también que muchos pues hayáis decidido, bueno, los que estabais estudiando ya, pero muchos pues quizás seguir aprendiendo, meteros otra vez a estudiar, digamos. Sobre todo pues cuando habla de las personas que les gusta adquirir sabiduría, seguir aprendiendo de la vida, de los libros, de esa sabiduría que comparten los demás, de la filosofía de la vida, de todo lo que es ciencias donde los científicos, bueno, estáis así en este momento. Bueno, estáis en un momento donde sentís esa libertad, esa sabiduría, el acierto, debes estar atentos y observar y sobre todo meditar antes de actuar. Sé realista e intenta cambiar viejas costumbres, eso te traerá fortuna. Quedarte con lo superficial te limita a tener una visión real de las cosas. Actuar libremente te traerá sabiduría. Bueno, que nos quedéis parados o paradas, porque digamos que estáis en un momento donde podéis cambiar viejas costumbres, sobre todo para traer hacia vosotros o hacia vosotras pues esas cosas que queréis que lleguen. Eso, bueno, como veis la luna nueva son esos propósitos nuevos que podáis queráis llevar a cabo, pero claro, no os quedéis ahí tampoco contemplando mucho tiempo cómo van sucediendo las cosas o cómo van llegando, cómo van pasando, porque vosotros o vosotras sois capaces de cambiar cualquier situación y más si es una situación que nos gusta, sobre todo. Aquí tenéis cuando habla sois personas que estéis preparadas, cualificadas para ello, que lo podéis hacer perfectamente. Si os dais cuenta, es como si os quedaseis parados o paradas viendo pasar los acontecimientos y como que contemplando. O sea, contempláis cualquier acontecimiento os guste o no os guste y no hacéis nada. Entonces, no es tiempo de contemplar, sino de actuar. De esos propósitos que tengáis en mente llevadlos a cabo, sobre todo. Bueno, es el inicio de un nuevo amor. Esto quiere decir que puede ser que vayáis, bueno, los que tenéis ya pareja, yo siempre digo que es un amor más reforzado, más consolidado. El inicio de un nuevo amor, pues que vayáis a conocer a alguna persona especial o que entre alguien también, que sobre todo para formar una relación. Un buen momento también para encontrar un trabajo. Y aunque sea, digamos, que es algo que va lento hacia, bueno, vuestros propósitos, que vayáis con cautela, sobre todo, para no equivocaros, porque, claro, llegará un trabajo a vosotros o a vosotras, pero quizás no es lo que queréis. Entonces, también os están diciendo que tengáis un poco de paciencia, que ser tolerantes, tanto con vosotros mismos como con vuestro entorno, con los demás, os va a traer esa dicha y es tiempo de dar ejemplo a los demás. Es tiempo también de que mostréis ese ejemplo, pero también, digamos, pues, tomando buenas decisiones, porque si no, eso va a crear conflictos en vuestro entorno y, bueno, hay una manera también de deciros que intentéis evitar esos encontronazos en estos momentos que puedan evitar también esa evolución que podáis tener también hacia adelante. es lo que os dice el Ichin. Bueno, estáis en un momento que estáis actuando con mucha honradez y justos o justas debéis seguir actuando con modestia y benevolencia, pues, en este momento significa traer fortuna, que no alardéis de vuestro poder porque eso os puede traer desdicha y que os aceptéis tal y como sois porque eso va a ser una sabiduría para vosotros. también que actuéis con modestia porque eso os va a hacer conseguir vuestros logros. Que no seáis tan, digamos, vanidosos porque, digamos, que todo lo que sube rápidamente pues también puede bajar en la vida, digamos, que seáis modestos o modestas, que sigáis trabajando, digamos, aquí con esfuerzo, trabajo y, bueno, y si os dais cuenta que os dicen que no os quedéis contemplando la situación sobre todo si queréis evolucionar hacia adelante y que sobre todo actuéis con modestia, que tampoco vayáis mostrando a nadie vuestro poder ni alardéis de ese poder que tenéis frente a cualquier circunstancia de la vida, frente a personas, frente a acontecimientos, frente a cualquier cosa que podáis estar causando también a otras personas porque digamos que con eso digamos que también dañáis la vida de otras personas sobre todo pues a veces de quienes menos se merecen también por eso es una manera de deciros que no abuséis tampoco de vuestro poder sobre todo a la hora de tomar decisiones que sean también importantes gracias y ching por este mensaje que no abuséis que no abuséis